No se vea de arriba No se vea de arriba ¿Quién tiene alguna carroza? El carro es Mercadona hoy, bendito ¿También va? Tú sí te juegues carrosa Tú neado Se lo están pasando bien, ¿si o no? Conmigo, chicos, sintiéndolo mucho con esta canción Se acaba el baile con problemas técnicos ¿Cómo se ve ese? Estaba así Estaba así Siga humilando Oye, este amigo de Mariamito Me han acompañado, como siempre ¿Cómo se ve ese? ¿Cómo se ve ese? ¿Cómo se ve ese? No se ve ese? No se ve ese? No se ve ese? No se ve ese? Verlo con tu mirada con tu momento de vida Del momento que te llegas a la alma Comemberto de esos de los caros gozar Llegando al momento que me llega a la alma ¡Adiós! 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 ¡Adiós!